Hola chiquillos, soy la Nacha del podcast y hoy estoy con la Sofía, hola, el Maxi, hola, el Lobo, hola, yo, 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 no, yo no estoy en mitad, y hoy día vamos a hablar sobre las funas, si las funas, que significan las funas Maxi, que está comiendo papas de ketchup, la funa, creo, si no me equivoco, viene de Mapudungun, que significa como pudrirse, o echarse verdad, entonces igual tiene que ver con el concepto, porque como que una persona como que está funa, como que está pudriendo así el concepto de la sociedad, ¿cachai o no? Sí que intelectual, sí po, funa es el nombre dado en Chile a una manifestación de denuncias y repudios públicos contra una persona grupo, y se suele conjugar como verbo, chicos, o sea una persona funada o funado, entonces tiene que ver con denunciar cosas y hacerlos públicos, ¿sabían que gracias a las funas igual las personas como que pueden denunciar, o sea los funados pueden denunciar así porque comparten cosas privadas po? ¿en serio? sí po pero que como que si muchas veces lo hacen así como eliminar la funa y todo porque van y tipo por por difamación sí po por difamación venga, eso igual, porque se supone que la funa igual lo hacen como última opción cuando ya como que nadie los ayuda así de tanto así mal como que después sí le lo borran, venga igual son como merecidas las funas po sí, algo mal hicieron claro sí, hay unas que son mentiras supongo, pero de todas esas sí po la mayoría debe ser así como súper mala la verdad, pero es que sé que me parece súper mentira eso porque como que las funas son como de última instancia así como de así como de mira que como que como que cuando una persona funa es porque ya como que capaz pidió ayuda y como que no la ayudaron así como que capaz las leyes o el estado no la ha ayudado o las personas que están a su alrededor no la han ayudado y por eso yo creo que lo exponen públicamente entonces como que después te lo borran claro la única opción que tenía así te la borran sí ok sí, imagínense igual funar por algo así súper grave y que después te te denuncian así por difamación y te hagan borrar la funa y todo sí, súper fin como sí, por horrible ¿y cuáles son los tipos de funa chiquillo? yo creo que de tipos no sé de qué se dan tipos pero clases así como como se puede fumar por funar por hartas cosas así como yo he visto más funas sobre relaciones abusivas eso sí sí, por harto de relaciones abusivas o de lo de trabajo también he visto sí o contra animales sí, por o de ¿de qué más he visto? y la funa en billetes chiquillo donde te escriben así como en los billetes su funa ¿qué opinan? si un día abren su chauchera y están funados así sí, por como con en un billete de 20 de enlúcar sí yo me mando así como que soy capaz de volver a rehacer el billete lo pintaba ¿qué están esas cosas? un poco de corrector nomás sí, por sí, por mi mamá una vez me escribió en un billete que no lo usara para cosas malas también chiquillo igual si se acuerdan la mamá de la Emilia hizo una funa fue en la radio ¿verdad? porque el papá no pagaba la pensión pues si lo contó en eso cuenta como funa sí, yo creo que cuenta como funa pues si le dijo así como paga la pensión ¿y pago la pensión? poco, pero pago pero ya se fue a la cara eso es secreto eso es secreto mentira chiquillo, estoy libre corte eso, corte eso no, no sé igual como que últimamente como que se había realizado mucho más las funas porque yo como me acuerdo como hace cuatro años no se había realizado las funas es que ahora son como más normales antes eran como hacían muchas funas pero ahora son como más comunes por decir así claro, sí como que no le toman tanto peso sí, aunque saben que está mal igual igual como que las difunden y todo eso pero no es como ejemplo para el estallido social así cuando recién salieron chicos ahí tenían como harto peso ahí como que salió una funa y tenían era muy viralizado sí, porque como de todas las compartidas ya lo comparten como tres personajes sí, yo eres guía las leemos todas las leemos todas en informática así con el cero yo quedé choqueada con eso yo y la Sofía estábamos en informática así y le digo mira amiga fue un ordenador de alguien y empezamos a leer así una funa y en vez de hacer la prueba de día estábamos leyendo una funa en vez de un texto que teníamos que leer chiquillo ustedes me están diciendo degenerado quería saber por qué hola soy Carol yo creo que esa fue como de la primera funa que se fue como de la más conocida así como que más y allí la verdad fue súper loco nunca supe por qué lo funaron eso si ustedes saben yo por degenerado es que se supone que no sé si estoy bien pero se supone que se supone que él andaba con niñitas chicas y en su fiesta pokémona no vi que era animador de fiesta pokémona y ahí también andaba con niñitas chicas creo no sé yo una vez conocí al Carol cuando fui al Mega esa cosa de es que mi tía estaba jugando en una cosa en el Mega que era como de unos tarros que tenía que adivinar así como si es que ese era y iban jugando y todo y como que había un tarro que tenía plata y otros tenían como agua salsa de tomate y esas cosas entonces uno de los que estaba hablando era ese creo que se llamaba José Miguel Viñuela o Miguel José el Viñuela creo y estaba el Carol Dance y era chiquitito así bueno pero no sé pues yo también yo vi hasta funas me acordé vi como una treinta funas así distintas del Carol Dance sí y chiquillo el presidente nuestro presidente de la república cuando los funaron antes cuando era metalero no se bañaba cuando era la banqueta le tiraron chelas ¿se acuerdan de eso? igual me dio pena el video es que igual la humillación pública es ay no horrible es fome yo nunca entendí porque lo vi en por nada igual no yo tampoco pero igual humillación pública no chiquillo ah hablando de lo de antes del Carol Dance yo me acuerdo que se suponía que él mientras estaba como hablando en la radio una tipa le estaba le estaba haciendo una relación abajo de la mesa ay sí sí creo que sí también le había algo así sí creo que también por eso lo ponaron pero qué wea están así como como nosotros ahora mismo ah sí por ejemplo yo podría tener una mina ahora acá abajo pero no como se le cayó una papa a la calma chiquillo sí por no o sea igual irresponsable si estaban en el horario de trabajo sí la verdad pero bueno igual como que ya bien adulto como pasa sí por qué opinan de los grupos de facebook de funa de insta también si existen harto grupo así de funa como la grupo ay cachan cuando hicieron una funa masiva en facebook a los grupos de mamis y pancita es como un grupo en donde están las mamás y la gente embarazada así y subían muchas cosas raras así sí por de hecho hay video así en donde capaz sale así un mensaje diciendo chicos saben que estaba en este grupo de mamis y pancitas y subían no sé por qué subían así como las partes íntimas de los niños para preguntar qué tenían así o sea que era como bien explícita sí ahora aquí estoy en un grupo de facebook y hacen de todo así algunos de muchos de de papá así que son como súper fengas así como paguen la pensión en funa chile facebook y también hay de estafadores y también hay harto de estafadores cerca de mi casa hay como unos cositos así como unas papeles así que dice así como salen como tres señores así y arriba dice estafadores y te dicen así como que nunca le hablas porque te van a estafar y te van a robar ladrón ladrón sí pues verdad sí yo me acuerdo que una vez salió como un video en el acón cabaño de una señora que era estafadora y después yo salí del liceo un día así y había un montón de carteles pegados de esa señora así como en euforia no en euforia en las meekers cuando una de las locas imprime un montón de secretos de todo y las tira por todo el colegio pero esa señora ¿por qué la habían punado? ¿por estafadora? ¡ah! ¡ay! me burde ¿saben cuál más? es como bien conocida así fue conocida hasta hace poco también así que se prolongó por harto tiempo la de Martín Pradenas porque la habían condenado como a 20 años y después como que el mega subió otra cosa de nuevo y salía que se la habían rebajado a 17 y así van todo el rato cuéntame vos ¿por qué? está afunado ¿el Martín Pradenas? por acoso sexual sí o no por violación a su pareja sí pero ha sido a muchas mujeres o sí sí me parece que hasta la loca como hubiese suicidado me parece no sé si lo estoy comprando si había una que era como el más virales y se como que se suicidó la loca por tantas cosas que le había hecho el loco me hubiese sentido súper mal obvio entonces y se se prolongó por harto rato hace tiempo no habían hecho nada así es como súper injusto porque se le ponen como cierta no sé hay ejemplo le ponen 17 años si por el tema de la conducta igual se la van a terminar rebajando y además de como tiene plata claro y se trata muy de montaña si por el tema si por entonces no sé igual penca porque como que no sé si súper penca igual yo sé cuál es bien viral ¿se acuerdan cuando salió un video así del Justin Bieber escupiéndole a los fans? ay sí chiquillo yo era Billy verde almas yo estaba súper decepcionada de mi niñito escupiéndole a los fans así si de hecho después lo mencionaba el Justin Bieber así como en canciones y todo o sea él fue como uno de los primeros cancelados así del internet como ahora con con Doja Cat también es tan buena porque eso dice que no ama a sus fans y la Liso también la afunaron porque sí pero es que ella es como enferma porque ella es cordofóbica siendo que está como a un respiro de de la obesidad mórbida así la verdad sí pero no podía obesidad mórbida les decía sus bailarinas así que eran gordas que tenían sobrepeso y todas esas cosas y que la hacía así como ver a gente de nubas ah verdad que también la como que pagó un viaje así como que lo llevó así sin decirle a un lugar así como y lo obligaba a tocar a gente de nubas si pues si a una de sus bailarinas hizo que tocara a otra de las bailarinas yo creo que que ella cree que son como sus esclavos así yo te pago para que hagas lo que yo te digo yo te pago y a ver a todos sus derechos como no me pertenece si pues ven que la plata de verdad movida a montaña chiquillo mentira porque igual te afunas igual la afunaron ahora empezaron a afunar al Bad Bunny por tirar el celular de una fan verdad es verdad pero que no sé yo encuentro que la afuna famoso igual hay algunas que se entienden en otro país por ejemplo de Bad Bunny como que hay algunas personas que lo defendían y lo estaban acosando mucho y si les leo una afuna chiquillo para que ustedes me opinen miren está en el grupo FUNA Chileos de Facebook dice hola a todos lamento tener que llegar a esta instancia pero con el fin de evitar que le pase lo mismo a otra persona que busque realizar mejoras a su hogar realizo esta funa contra el maestro Luis Alejandro Fuentes Ruth su empresa y todo aquí sale toda su información chiquillo para que no lo contraten al maestro se lo contrató para realizar trabajos en un departamento y en la casa de mi madre dos trabajos que se realizaron casi en paralelo en mi departamento se realizaron una serie de remodelaciones dentro de las cuales era el cambio de piso flotante a porcelanato y este piso quedó completamente disparejo o sea que este es un mal maestro chiquillos que opinan sobre esto de esta funa que horrible a mi prima le pasó lo mismo de verdad y hizo una funa o que? lo funopo pero como que le puso una demanda así y ahí quedó a ver yo aquí tengo otra dice hola buenas tardes me acaban de mandar estos audios y videos de esta maltratadora se llama Amanda Biche Maulén Medo 31 años vive en es la maltratadora es que estoy omitiendo información es la maltratadora que sale la foto ella ha tenido denuncia por lo mismo ya le quitaron a su otra hija de lo como le quitaron a una hija y le permiten tener otra no sé es que son super locas de ella denuncia por maltrato de animales de lo cual también no puede tener animales no podemos seguir perdiendo otro acto sobre un angelito pero ahí si da rabia pues si son animales de un año tenía su bebé y que pasó la maltrataba pobre pegaba y lo grababa y si hablamos hay un caso parecido como el de la ámbar el de la ámbar sí ese también fue super conocido pero fue pero eso fue una fue como un caso en verdad porque no pero es que también a la mamá más que nada se suponía que era como cómplice es verdad a la mamá sí como más que el loco porque la mamá como que la mamá estaba libre me acuerdo que ahí como cerca de cuando ustedes me iban a los buses no sé yo encuentro que la de la de la ámbar yo encuentro que fue más un caso igual la cuna igual se ha viralizado yo he visto personas que han cunado así como chilenos que han cunado a otras personas diciendo que es como apropiación decir cuna así a otras personas de verdad es que viene de marco hongura los chilenos cuando dicen así como que otras personas de otros países no lo pueden decir porque es chileno pero los mapuches y los chilenos como es como distinto por la nacionalidad y todo tipo si no es lo mismo no por eso pero yo encuentro que puede ser bueno no sé los mapuches no es como una nacionalidad como si no puede una ascendencia si o no sé la cosa la cosa es que si han cancelado así a personas porque dicen que no pueden decir cuna o cosas así pero chiqui no me apuchas un pueblo originario una ascendencia pero los pueblos originarios son ascendencia si si tú no lo puedes autodenominar así como pero de la gente o sea pero si los mapuches son pueblo originario po chiquillo o sea no sigo pero también son pero de personas po ejemplo o sea de país depende del país en que estás te puedes cambiar la nacionalidad y todo pero no puedes como decir soy mapuche si por te la ley soy mapuche denme los beneficios entonces ya tengo los papeles de chile ahora soy mapuche entonces yo no sé pero si entonces la persona dicen que la otra persona tiene que ser como que están cancelados no que están enfunados si a todo esto a quienes habían enfunado al coscubo chiquillo si me vi todos los videos del Dallas si yo lo amo con toda mi alma que lo habían enfunado porque se metió con una mina que estaba borracha y esta mina no puede dar consentimiento borracha y después le sacó la ropa así como para sacarle una foto en donde sale él y ella así sin ropa y se la mandó al amigo y el amigo lo mandó para todas partes ay perdón chiquillo no sé si se escuchó ¿saben alguna o sea otra una un famoso que se supone que maltrataba al marido y a su perra que era la chihuiz si yo me acuerdo de tantas cosas los chiquillos fueran a hacerse un maruchán por cierto lo estoy acusando ahora mismo pero sí pues yo me acuerdo de hartas funas también habían funado a esa loquita que hace como cosas de reviews de películas ¿por qué? no a la luna martínez por la cosa de la pareja sí 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 fue una historia súper larga eso sí yo me acuerdo que vi el video del dalas también todos los videos del dalas me han enseñado sobre gente funa como por ejemplo la animu Koku es god coscu es god coscu sí pues le habían funado porque defendía el coscu y también porque era una estafadora en grupos de facebook ¿qué? sí pues le sacó mucha plata a la gente así y todo ya chiquillos ¿qué opinan sobre las confesiones de los liceos? porque siempre se hacen así como confesiones maxalas es que yo digo que es como más culpa de o sea depende de cómo lo usen los estudiantes eso sí porque principalmente lo hacen para confesiones pero confesiones que sean como hoy encuentro bonito a esta persona pero hay estudiantes que lo usan como para tirar mal a otra gente y G de la que vende pancito así sí como para buscar no sé como ¿quién tiene el instagram de la niña del segundo B con pelo o del mapuche de cuarto A o puras cosas así es un ejemplo no macha sí o toda relación con la realidad no existe todo es ficción pero hay veces en donde se pasan eso así sí pues como cuando amenazan a las demás personas ven que nunca se pueden tener buenas entonces siempre hay gente que empieza a amenazar a otra y después terminan cerrando las páginas y hacen la TV sí y sí yo creo que en todos los liceos pasan así como que sí o sea lo que he visto es así que están cerradas ahora como que siempre encuentran a los administradores entonces yo tenía una es un secreto el año pasado a mí nunca me pidieron con mi cuenta de confesión bueno si tenés un VPN si no le presté la cuenta a nadie yo creo que puede ser así bien en las confesiones yo encuentro que no todas las confesiones o sea en las confesiones hay algunas que tienen como un son como súper pacíficas como las que estaban hablando recién pero hay algunas como súper brígidas igual así como pasenme el Instagram de los chiquillos de podcast para tapear no no quiero entonces así no juego así no si nosotros tenemos un Instagram no pues no tenemos Instagram no importa no vamos a tener nunca entonces si así como confesiones también el podcast yo digo hola chicos soy la Nacha y quiero decir que el Maxi me cae muy mal ay que rabia hola yo soy el Maxi quiero decir que la Nacha no no sé mucho odio mucho odio hate aquí la Sofía tiene una cuenta de confesiones pudo en Instagram confes liceos con cagua super vígida esta cuenta chiquilla si fue ahora no para leer una confesión miren aquí una del mal uso de las confesiones es que me da vergüenza leerla mucha barbaridad de acá a ver es como un claro ejemplo de lo que no tienen que hacer ejemplo como si me van a tirar pelas tírenme pelas me pelas al DM ven cara malaya que hablan de bio y no son ni choro hablan de pistola y no pueden pelar a con bolintio una vez ay pero esto es secreto máximo pero no creo que lo escuchen así que una vez yo estaba hablando por el grupo del curso y se hizo como la media pelea así y un loco me escribió así como al privado de whatsapp oye tú feminista maldita te voy a puro agarrar y yo como no a mí me pasó algo parecido esto sí esto es secreto secretito super sí bueno un día yo había sacado una vendida de una niña y sin querer de un grupo de un grupo y sin querer la mandé al grupo de cursos y me querían pegar ya miren para dar más contexto de eso un día el lobo llegó muy chistoso al liceo en la mañana era tempranito primera hora entonces él como que se le ocurrió fantástica idea sacarle una vendida a un grupo que nos tenía mal a nosotros no fue diferente la historia mira ¿por qué? ¿por qué? a ver ¿por qué es diferente? nosotros tenemos una amiga que ese mismo grupito al que yo le saqué una vendida le estaban diciendo hoy te vamos a pegar y la cuestión y yo dije bueno me cae mal y quiero reírme un ratito así que tomé el celular saqué una foto ¿ya ha contado y chistoso? sí pues también pero la cosa es que siempre es muy fácil confundirse con el grupo de cursos y el grupo de amigos que tenemos entonces el lobo empezó a no quería mandar la foto y yo en la mañana como siempre llegaba tarde iba de camino y veo que mandan una foto al grupo del curso y me meto y era una vendida que venía por parte del lobo de todo ese grupo de al fondo pero era una vendida horrible porque parecían todos pow así y la cosa que después el lobo la borra y todos ya la habían visto ya porque se duró como tres minutos en que la borrara la cosa es que después cuando tocan para salir al recreo se acerca una de las más grandecitas una anchita así como del doble lobo así fuerte fuerte y le empieza a decir como ahora sí pues lobo saca la foto saca la foto y al final estuvieron a punto de pegarle no le pegaron porque avisaron antes y ahí quedó el tema después siguieron amenazando a nuestro grupo pero eso es otro tema si vos pero no cuenta cómo funes no creo que no no bueno cuento yo digo que sí porque siempre buscaban pelea y nosotros no le hacíamos nada no pero no se ponen públicamente y a ustedes lo han funado a mí no no a mí tampoco bueno una vez dijeron un niño inventó que yo era así aboní pero pero al final no pasó nada porque estaba inventando nomás porque yo no si son mentiras entonces no no hay que pescar no y cuál es la funa que más recuerdan ustedes chiquillos la funa que más recuerda yo creo que la del carol dance como que esa sí fue bien icónica yo me acuerdo de una de acá de los andes cuál la del tarik no podemos hablar de eso acá porque no se puede sin el teca pero igual pero igual después no la se la mandan así después no pegan ya la funa que más recuerdo es la de la nimu ay nimu yo te voy a recordar siempre siempre por ese clip que la emi se le pasaba contando así en clases y de repente veía la emi y ella te mira de vuelta y te dice coscu como que me acuerdo pero no me acuerdo la tuya maxi yo que yo no me acuerdo cuál es la que más me acuerdo mp3 si fue la de la mp3 es que ella no sé es divertida yo me acuerdo la de la hyoko todas las funas del kpop en especial la de ese loco de super junior fue una del kpop chiquillo como cuando ponaron a todos los de bts a todos los de super junior yo digo que deberíamos hacer una parte de este capítulo porque ya se nos está acabando el tiempito nos están echando en el próximo capítulo hablamos del super tanque de super junior del super tanque si y si bueno no sé nosotros sabemos harta funa del kpop somos expertos en eso si entonces le vamos a contar todo lo que sabemos todo el kawin todo el kawin si ya chiquillos entonces nos despedimos este el final de nuestro episodio con el maxi el lobo y la sofichi la sofía y recuerden que las funas malintencionadas son malas las funas que son mentiras son malas los que no saben los que no saben el daño que puede causar una funa siendo que sea falsa los que me conocen saben como soy de verdad si me buscan me encuentran las funas que son verdaderas son hacerlas virales nomás si les hacen las imprimen y las pegan por todas las calles si como los tapadores ya chiquillos adios adios adios